¡Rogatlor! 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 Me encuentro con la bandida al caer Vamos a disfrutar, a venir a bailar Al caer el sol las luces se van a encender Se mirará atrás, vamos a zapatear Porque en el ar, quiero ver Porque en el ar, voy a acabarse otra vez Es así, vamos a mirar, a recordar, a un tremendo final Oh yeah, oh yeah, oh yeah La música escucha, los parras se encontrarán echando bien Todos vamos a pasar, aquí no me cae, solo diversión Lo que no está, no está, no puedo quedar legal Quiero ver, porque en el ar, voy a acabar otra vez Y es así, es a mirar Recordar, recordar, a un tremendo final Y es así, es a mirar, recordar, a un tremendo final Oh 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 Gracias por ver el video.